Presuntos sicarios del CJNG revelaron la forma en que viven sus contrarios de la familia michoacana quienes solo comen latas de sardinas. En un video difundido en redes sociales se puede ver a un grupo armado en la zona de Huétamo, Michoacán. Luego ellos revelan que llegaron a una barricada de la familia michoacana en donde encontraron sus bombas, piratas, y latas de sardina. Además se burlan de las condiciones en las que operan estos criminales y las comparan con su equipamiento que ellos llevan. Ya ando rosado de andar correteando a estos pedejos, número CJNG se burla de, la familia michoacana, tras encontrar trinchera con bombas, piratas, y latas de sardina en número Huétamo, número Michoacán.